Al verte bailar al ritmo de un tambor Si tu como es una tentación Que me vuelve loco de pasión Ay, nunca dejes de bailar Tu cuerpo no me canso de mirar Que baila, que baila Se queda Puede que mueve tus caderas Sola, que sube tu cintura Es que tu baila, es que tu baila Y baila, que baila Se queda Puede que mueve tus caderas Sola, que sube tu cintura Es que tu de buras a misura Y la salud era la bullita que pasó No falla, no falla Y la palita pa' arriba Y la palina pa' arriba Súbela, súbela Sube, súbela Sube, súbela Con tu camina me deja ser tonta Tu baila y tu mirada me están provocando Tú me vas y mando con tu seducción Ay, no, era Eres cintura perfecta Eres cintura perfecta Cintura divina Por más que sencillo Tal vez te mirar Lo rimo de un algú Tú supongamos una mentación Que me vuelve loco de la porción Ay, nunca dejes de bailar Tu cuerpo no me canso de mirar Tu cuerpo no me canso de mirar Se queda Puede que mueve tus caderas Suda, que suda tu cintura Es que tú eres pura, se posuda Es que tú eres pura, se posuda Y tú supongamos una mentación 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!